A pesar de vivir a tu lado me siento solo He tratado de yo comprenderte y todo sigue igual A pesar de vivir a tu lado me siento solo He tratado de yo comprenderte y todo sigue igual No sé qué pasa amor, que me siento tan solo O tal vez sea que estoy en un error No sé qué pasa amor, que me siento tan solo Y nada cambia entre tú y yo Necesito conquistarte, necesito enamorarte Necesito que me quieras, se está acabando ya nuestro amor Necesito conquistarte, necesito enamorarte Necesito que me quieras, se está acabando ya nuestro amor No sé qué piensas tú, no sé qué pienso yo Pero sé que es necesario seguirnos amando como antes tú y yo No sé qué piensas tú, no sé qué pienso que me quieras, se está acabando ya nuestro amor Necesito conquistarte, necesito enamorarte Necesito que me quieras, se está acabando ya nuestro amor Necesito conquistarte, necesito enamorarte Necesito que me quieras, se está acabando ya nuestro amor No sé qué piensas tú, no sé qué pienso yo Pero sé que es necesario seguirnos amando como antes tú y yo Gracias por ver el video